El turismo de nuestra comuna El turismo de nuestra comuna partió con el apoyo, en este caso, de la municipalidad. Nos preguntaron a nuestros empresarios si queríamos pertenecer a este proyecto. Al comienzo nos asustó, pero luego cuando empezamos con las conversaciones y empezamos a ver los temas y vimos que esta era una real fuente para generar más ingresos a nuestros negocios y a nuestra comuna, nos gustó, nos encantó a todos y nos dimos cuenta también de que con los puros ocho no hacíamos nada. Entonces ahí fue donde convidamos a los demás actores del turismo de nuestra comuna, que ahora en este momento son 35. De los 30 millones, a grandes rasgos sería un cierto porcentaje, hablemos de un 30%, 35% más o menos en capacitación. Se destinaron 5 millones para un plan de marketing aplicado. ¿Qué significa aplicado? Que no es genérico, es todo aplicado a artículos directamente en Temuco. Y son 12 millones en difusión. Lecheros para nuestras empresas, lecheros para la comuna y folletería para la comuna. Lo bueno de este proyecto que nos enseñó a que los que tenemos al lado nos ayudan en nuestro negocio, potenciar, uno potenciarse solo es difícil, pero si te juntas con las demás personas, eso es lo que te ayuda. Seguir y empezar a buscar el turismo de intereses especiales, a eso vamos a ir enfocados el otro año. ¡Gracias!